A nosotros no nos presiona nadie, amigo. La ley está muy clara y la vamos a cumplir cabalmente. Hemos tenido ya acercamiento con la autoridad electoral para dejar en claro cuál es nuestro papel y nuestra función. Y la instrucción que yo tengo de la gobernadora es que Radio y Televisión de Aguascalientes es una señal, ahora sí, totalmente imparcial, donde todos tienen cabida, donde todas las voces se escuchan. Y si va a ir un candidato o candidata de un partido o una coalición, todos los demás tendrán exactamente el mismo espacio, sin tintes políticos, ni presiones, ni coacciones de ningún tipo. Va a ser un medio transparente y abierto. Vamos a tener, como ya te había platicado alguna vez, la sede de todas las televisoras públicas del país y radiodifusoras, pero además vamos a estrenar nuevos programas para jóvenes, para adultos mayores y unas propuestas un poquito más atrevidas que ya las verán, son algo de sorpresa. Pero siguiendo los pasos de la gobernadora, tú lo sabes, amigo, pasos de gigante. Así es que, pues de verdad tenemos que escuchar a la gente y darle lo que nos está pidiendo. Más voz para la ciudadanía, que se escuche fuerte lo que tiene que decir Aguascalientes y lo hace a través de su televisión y de su radio.